Bueno, el sonido sí que es un poco distinto, no es que sea dispar el sonido, sino que es bastante distinto a los anteriores, está un poco más producido, el concepto es más de banda, con bastante presencia de los vientos y con más batería, con tan... Y después, bueno, los temas que yo, tú sabes, bueno, se me ha escuchado un poco, pues es como, sí, claro, pues me voy, me meto un poco en unos fregados a veces, pues este es más o menos igual. Y a mí el amor, yo siempre lo he tratado, en el primer disco también estaba Señales de Humo y también estaba el Canela en Drama y tal. No sé si a lo mejor el tratamiento de los temas son un poco más seriotes, ¿no? Igual que en el drama tiene un poquito más de WhatsApp, que ríe, ¿no? Que ríe es bastante más serio. Pero bueno, no sé, al final es un disco de 10 canciones, 11 si contamos es el extra de iTunes y hay 4 temas de amor, me parece que pasé a un cantautor, son pocos, son pocos. Es una mella buena. No, pero que las canciones de amor a mí me parecen preciosas, yo soy un enamorado de las canciones de amor, valga la... directo que... o lo que sea. No, bueno, no, se ha portado bien. Lo que pasa es que, claro, yo lo que decía en el diario era, pues una realidad, ¿no? Que yo no soy un músico de estudio profesional, que sea un guitarrista que te caga. Pero es verdad que mis temas, lo que decía, ¿no? Un poco que yo sé tocar las canciones, que me las sé perfectamente porque las he hecho yo, vamos. Pero que no soy un guitarrista, pues al nivel de los músicos que han tocado en el disco, no toco yo la guitarra, está claro. Pero vamos, así creo que me defiendo, ¿eh? No te creas. No lo hacen mal. No, no lo hago mal. No, pero sí, hay canciones que a lo mejor él tenía, o sea, la gran mayoría hago lo que hago yo en el directo y hemos mantenido bastante la base que he hecho yo. Pero sí que había un par de temas en los que me han dicho, no tío, aquí haz este corte, haz este rollo, y yo como, uy, no me marees, porque yo los temas que he hecho tal y como tal, ¿no? Pero luego me despisto. Con tu voz y con mi voz, querría abrirte todas las ventanas, pa' que nos diese... ¿Se habéis hinchado a comer? Sí, encima tenemos... A ver, te cuento. Somos, bueno, somos grandes aficionados a la cañita del mediodía, ¿sabes? Y además resulta... Que te voy a contar, ¿verdad? Y además resulta que Carlos, el productor, es que es un maestro paellero, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, no sé cómo contaste. En fin, nos gusta comer, y bueno, nos juntamos gente que nos gusta comer, y entonces, pues nos venimos muy arriba. Yo creo que cogí un par de kilos grabando el disco, fácilmente, vamos. Sí, ponía... Os recomiendo ir a tal sitio a comer, que está muy bien. Bueno, y esa es otra, porque fuimos, estuvimos grabando ahí en Benicarlo, en Castellón, y Quillo, un sitio que, bueno, que es relativamente pequeño, que no es una gran ciudad ni muchísimo menos, tiene de sitios buenos para comer una jartada, vamos. Entonces, entre el otro, haciendo paella, y en fin, y los sitios de comer bueno, pues, en fin... ¿Qué hay que probarlo? ¿Qué vamos a hacer? Hay que probarlo, si no hay que morir, tampoco. Ahora dicen que tiene colesterol, la carne, tiene que tiene colesterol, que da cáncer. Mira, 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 si no nos moriremos de eso, nos moriremos de otra cosa. Qué mal. En fin Si el cielo hablará Te diría que pierdo las ganas de odiar Si acomodo mis pasos Pues bueno, en fin, nos pasamos en una comida un poquito latífica, ¿sabes? Y dije, a grabar, y el caldito a grabar, y yo a grabar Y hay cuatro canciones en esa sobremesa tan bonita Pero no se nota, joder, yo soy un profesional No, no, no se nota De hecho lo he leído y me lo he vuelto a escuchar y digo, le pillo, pues no No se nota, de hecho a mí se me está olvidando los temas que fue No sé si ahora mismo yo te lo sabría decir Hostia Pero bueno, si alguien se atreve y medio acierta, yo creo que me va a dar bien los tiros Caña, caña en vital No, estaba pensada de antes Nosotros con el grupo este, con Monsieur Periné Hicimos como buenas migas por las redes primero Que, bueno, en fin, son una cosa de ahora, ¿no? Bueno, en fin, ellos habían conocido mi trabajo y tal Yo conocí el de ellos a raíz de ir allí Pero no una vez habiendo ido, sino antes, ¿no? Sí Y me gustó muchísimo lo que hacían y tal Entonces ellos vinieron a España Hicimos unos conciertos juntos con ellos Y ya planteamos el rollo ese de la colaboración Ya, incluso antes de que vinieran a España, me parece que ya lo habíamos pensado Ya, bueno, pues allí los conocimos más Y bueno, al final En fin, como nos conocemos siempre de concierto y eso Es como que nos acabamos, ¿no? De conocernos mucho, pero mira Ahí se ha quedado inmortalizada la hermandad musical, por lo menos ¿La canción ya la tenías tú clara o la eligió ella? Yo la tenía bastante clara Aún así, les dimos a elegir un par de ellas y eligieron esa Pero yo tenía bastante claro que ella que fuera esa Porque me parece que dentro de la del disco La que más se acerca a su estilo Que no es tampoco lo que ellos hacen Pero sí que está un poco cerca, ¿no? Ese sonido un poco fresquito y así desenfadado que tienen ellos, ¿no? Querría traducirte la mirada Pararme en tu parada Pues esta es Me gusta, ¿no? Bueno, en fin Es una canción hablando, pues, de que no solo te gustan las virtudes Sino también los defectos de una persona Te gusta tanto que te gustan incluso los defectos, ¿no? Bueno, en fin Esto me surgió de una frase de una amiga Se la robé Y me dice, bueno, no pienso Vale Esta es la de, ante la duda, hazlo Que, bueno, pues habla un poco de perder De perder el miedo, precisamente, ¿no? De, bueno, que todo Al final a todos nos cuesta salir de la zona de confort Es normal, ¿no? Uno se acostumbraba a ciertas cosas, ¿no? Y salir de ahí De repente se supone Un pequeño esfuerzo Un pequeño traumilla, ¿no? Y, bueno, pero yo creo que Si nos quedáramos todos en la zona de confort Al final seríamos unos inútiles, ¿no? Hay que intentar Bueno, ver cosas nuevas Aprender cosas Y perdiendo en el miedo Al miedo, precisamente Al final se le tiene menos miedo al miedo Y la zona de confort se hace muchísimo más grande, ¿no? Pues esta es canción final Que habla de la muerte Que me declaro más en contra que a favor La vida o tiene su gracia Nah, es un poco de coña, ¿no? A mí, yo creo que la vida al final También merece la pena Y tiene ese punto especial Porque sabemos que se acaba, ¿no? Ajá, bueno, pues esta es... Pudo pasar Olé, me alegro Que nada, bueno Una especie de reflexión Acerca de la locura esta tecnológica Que nos ha entrado a todos En fin, a mí que me da paranoia, ¿eh? No sé si has visto una serie Que se llama Black Mirror Que plantea mucho Un poco la paranoia tecnológica Y a mí me da miedo, vamos Porque realmente que perdamos nuestra humanidad Que parece que la estamos perdiendo muchas veces Mejor camino a mi marina Que ella me firma Que es la primera canción del disco Y bueno, esta es una canción Yo creo que muy en mi línea Muy típica mía Un poco de lo bonito que es hacer Lo que a uno le sale De decir enganilla Pues hasta ahora Cosas bonitas nada más No sé si No sé si alguno En fin Menos una amiga que tengo Que no le gusta una canción Que así hay una amiga Y me dice Esta canción no Yo, tú misma Pero el resto La gente que me escribe por las redes Tanto la gente que me escribe por las redes Como mis compañeros De profesión Como mis amigos y tal La verdad que Bastante buenas críticas Vamos, yo no sé Incluso aunque hubiera mala Yo la verdad que estoy muy contento ¿Sabes? Yo lo he hecho con un montón de De corazón, ¿sabes? Y luego hemos puesto mucho esfuerzo Y creo que Creo que ha salido bonito La lágrima del que se queda Pero yo quedaré también aquí En forma de música y letra Estoy acostumbrado Las canciones las compongo así Y no me ha costado ningún esfuerzo Si bien es cierto Que mis niños Pues yo qué sé Yo estoy también Claro, yo estoy muy acostumbrado A tocar con ellos ya últimamente Y los conciertos son muy Es que me gustan los dos conciertos Porque los conciertos Que estoy sin ellos Pues son bastante más íntimos Me da Me da para tener un poquito más De speech, ¿no? De hablar un poquito más Y de contar un poquito más El rey de las canciones De llevar las canciones Un poquito más pausadas Pero luego los conciertos con ellos Son mucho más energéticos Y bueno, están ellos ahí Que además son músicos Y son amigos, ¿no? Entonces bueno Hace poco hicimos Dentro de la gira esta Hubo un concierto solo Que hicimos en Córdoba Que hicimos con ellos, ¿no? Y fue bonito Yo llevaba unos pocos De conciertos tocando solo Y de repente el reencuentro En Córdoba De vamos La verdad que bueno Cuando los recuperes En la gira del 2016 Que volveré con ellos Pues será una alegría gigante Vamos Yo volver al Barito Fue una cosa un poco fortuita Yo quería hacer una gira con O sea, quería Yo iba siempre con Manning Y queríamos añadir Un tercer miembro Porque estaba ya aburrido La verdad, porque llevábamos Mucho tiempo con el primer disco Girando Que además el primer disco Eran canciones que llevaba Ya mucho tiempo rodadas Y tal Estaba un poco aburrido Ya del mismo concierto Y bueno Que quisimos meter A un tercer miembro No encontramos ninguno Con los que trabajaba yo normalmente Y se me ocurrió llamar Al Barito Que era un chaval Por aquel entonces De 21 años De Sevilla Y digo El chaval ya se toca bien Voy a ver qué tal Y me ha gustado tanto Que lo metimos en el segundo disco Y que lo llevamos de gira Ya perenne Hasta que Él se canse Vamos Y Es que ahora tiene 23 A mí me parece La verdad Es un talento Yo no he visto una cosa igual Es un tío tan joven Que tenga Porque tú En vez de chavales Jóvenes que tocan muy bien Pero el gusto que él tiene Para respetar también la canción Y la manera que tiene De Bueno De tener su momento de gloria Pero también de De acompañar las canciones con gusto Y encima como canta Y como compone también Que compone de puta madre A mí me parece De verdad Un talento Que hay muy poco Y he tenido la suerte De pillarlo yo jovencito Y de ficharlo Como cuando el Messi Era jovencito Y el que lo fichó Pues triunfó Coño Claro 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 Lo ha hecho más gente ya Es una cosa que ahora se está haciendo Sí Lo de Hacer los agradecimientos También narrados Bueno Es gracioso Tiene un punto friki Pero es gracioso Bueno Pero pega ciertos sascas Que también Sí Algunos Siempre También está En Spotify También está la versión Comentado los temas Que también se está haciendo Es que ahora mismo El tema del formato digital Y todo eso Como está tan en auge Pues bueno Se hacen Estas pequeñas cosillas ¿No? Un saludito Para esa gente buena De Love Music En God's Music Tour Que también se está haciendo Que también se está haciendo La gente buena Que también se está haciendo La gente buena